¿Qué tal? Muy buenas noches. Es martes 11 de junio, día marcado claramente por el debate sobre el estado de la región. Arranca aquí un especial en análisis. Vamos a ser el primer gobierno que tras cinco años de subida de impuestos a los ciudadanos, va a bajar los impuestos en España. Por ello, les anuncio que vamos a bajar los impuestos a 430.000 contribuyentes extremeños. Vamos a bajarle el impuesto sobre la renta de las personas físicas al 90% de los extremeños. Es uno de los principales anuncios que nos deja el día. Extremadura se convierte en la primera región española en bajar impuestos desde el inicio de esta crisis. Y lo hará a la mayoría de los extremeños, como han oído, al 90%. El paquete fiscal forma parte de un plan estratégico de mejora de la competitividad empresarial de Extremadura con el que se inyectarán mil millones de euros en la economía regional. Se anuncian inversiones en infraestructuras, con mirada a la plataforma logística, las fechas concretas para las oposiciones en sanidad con 1.500 empleos, un bono solidario para los más necesitados, el pago íntegro de la carrera profesional para los funcionarios, un bono cultural, ayudas a la biomasa y varias propuestas de pacto en fondos europeos, en una nueva ley electoral o en financiación autonómica. Bienvenidos a este especial El Análisis aquí en Canal Extremadura Televisión. Hasta las 10 de esta noche vamos a tratar de desgranar algunos de los aspectos más significativos de este discurso de José Antonio Monago, del presidente del gobierno de Extremadura, en esta primera jornada del debate sobre el estado de la región. Y lo vamos a hacer con su ayuda. Pueden contribuir a través de Twitter, en la cuenta arroba elanálisistex, nos escriben lo que quieran, pueden comentar esta primera jornada del debate o también con la ayuda de nuestros invitados. Hoy aquí a esta mesa especial del análisis nos acompañan José Enrique Paro, director de COP Extremadura. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Manu. También María Ortiz, directora de Onda Cero Badajoz. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Nos acompaña también David Vigario, corresponsal del Mundo en Extremadura y también responsable de la edición digital de Expansión. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Y Jesús Mateo, director de Ser Extremadura. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, ¿qué sabor os deja este debate, este discurso, esta primera jornada? Dos horas y 17 minutos de discurso de José Antonio Monago. Bueno, pues empiezo yo, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, en principio a mí me ha parecido dos horas y cuarto, ¿no? Hemos calculado, empezó a las seis y diez. Me ha parecido un poquito largo, un poquito largo. Pero sí que es cierto que probablemente no tengo aquí el dato porque no ha dado tiempo a buscarlo. Acaba prácticamente de terminar ese discurso. Probablemente Ibarra también en algún debate sobre el estado de la región, porque recordemos que este es el vigésimo segundo, también a lo mejor se estiró. Para mí, un poquito largo, ¿vale? Dos horas y cuarto. Con algunas medidas importantes, tú las has mencionado y creo que luego las podemos analizar más detenidamente, como es el tema de bajada de impuestos, que era además esperado. Y, bueno, ya lo habíamos comentado aquí también en Canal Extremadura, que esperábamos esa concreción de esa bajada de impuestos. Y muy importante también la dirección económica. ¿Qué ha hecho en falta? Bueno, pues ha hecho en falta, al ser un debate sobre el estado de la región, algo más de reflexión, de análisis de la situación actual de Extremadura. Y también ha hecho en falta, en el discurso de Monago, la concreción en cuanto a puestos de trabajo, que todas estas medidas seguramente van a generar, porque sí se ha concretado en el tema, por ejemplo, de profesores que se van a contratar. Pero otra serie de medidas que van a suponer una inyección económica, pero no se ha concretado el número de puestos de trabajo que se pueden crear y yo creo que eso es ahora mismo algo que se esperaba. Ahora entramos en detalle con estos asuntos. Pues Enrique, ¿qué impresión te deja el debate? A mí que es el algo no, la verdad que me parece que no tiene importancia. Yo creo que la clave está en saber si estas medidas se van a cumplir o no, porque, en fin, los que ya llevamos muchos años aquí en esta región hemos asistido a muchos debates y se han tenido que repetir las promesas de un debate a otro, curiosamente. Recuerdo, por ejemplo, el caso de la renta básica, que yo creo que, en fin, que Guillermo Fernández Vara recordará que lo pronunció varias veces en diferentes discursos y no se llevó a cabo hasta que se ha llevado a cabo ahora. Entonces, yo lo que he hecho en falta es que este discurso no se hiciese hace cuatro años y que ya estas medidas estuviesen cumplidas, porque a mí me parecen muy positivas, me parece un mensaje, el que ha lanzado Monago, muy ilusionante y ahora la clave está en saber si se va a cumplir o no. Ojalá se cumpla, porque a mí medidas como la bajada de impuestos en Extremadura me parecen primordiales y así tantas y tantas medidas positivas para Extremadura. David, yo creo que el debate, como dice José Enrique, si se cumple puede marcar un antes y un después, no solo en Extremadura, sino a nivel nacional. Y rápidamente lo explico. Todas las webs nacionales ahora mismo hablen con José Antonio Monago. Los telediarios, según veo en Twitter, que comentan los espectadores, también están recogiendo. Las emisoras de radio que venía escuchando en las radios nacionales abren con la bajada de impuestos de Monago. ¿Por qué? No nos engañemos. También hay un debate nacional en el Partido Popular. Y si Monago abrió la veda en el IVA cultural, en otras tantas y tantas cosas, yo creo que a partir de hoy, y encima tras lo que dijo Aznar en los últimos días, creo que se abre también y toma el impulso por encima de Mariano Rajoy en hacer efectiva una demanda que lo quieren. No solo los votantes del PP que la están clamando, sino yo creo que en general la sociedad civil. Y no nos engañemos también. Yo creo que la otra parte importante del discurso, por encima de las medidas que ahora entremos, es la reforma de la Administración Pública y de los partidos, que también lo están exigiendo los ciudadanos. Y ha puesto una serie de medidas encima de la mesa, unas conocidas del 5 al 3% para entrar en la Asamblea, y otras es hacer un análisis efectivo de las cuentas de los partidos políticos. Ahora lo vemos, David. Jesús, ¿qué impresión te deja? Pues yo primero empezaría hablando del formato del debate que evidentemente no lo ha inventado el señor Monago. Fue ya un invento de Ibarra, pero es para lucimiento de los presidentes el formato. Sin tiempos limitados, y luego si vamos entrando en detalles, bueno, no ha leído con gafas, ha estado leyendo sin gafas, ha tenido una corbata verde color Esperanza, eso ya es un detalle, y un traje oscuro que nos permite pensar que quería darle seriedad a ese debate. Luego, pues ha sido idílico, ha sido muy motivador para los suyos, ha sido esperanzador en cuanto a planteamientos que ha hecho, pero evidentemente yo no reconocía la Extremadura que se estaba dibujando. Yo creo que no ha mirado para atrás, no ha hecho autocrítica, y no se ha analizado este periodo, digamos, de gestión, sino simplemente se ha hecho un dibujo de grandes ilusiones y de esperanza hacia adelante. Bueno, ese es el dibujo general que hacéis de este discurso de José Antonio Monago. Vamos a entrar en detalle. Precisamente el primer sonido que hemos escuchado ha sido de la bajada de impuestos, la imagen de José Antonio Monago anunciando esa rebaja en los impuestos del IRPF, que forman parte de este paquete fiscal de este plan que van a ver. Les anuncio hoy el impulso de un plan estratégico de mejora de la competitividad empresarial de Extremadura con el que vamos a inyectar a la economía extremeña más de mil millones de euros, nada más y nada menos que 166.000 millones de las antiguas pesetas. Se dice pronto la cifra, mil millones de euros, es ese plan que engloba todas las medidas de este discurso, sobre todo también esa reforma fiscal anunciada. ¿Qué impacto puede tener? Bueno, vamos, el primero ha pedido también un pacto a la oposición. En segundo lugar, como comenta Jesús, yo creo que sí he hablado del pasado, pero fundamentalmente para justificar que lo primero que se ha hecho en Extremadura es poner en orden las cuentas, por llamarlo de alguna manera o por decir, si es que si no hubiéramos bajado ese déficit y esa duda tremenda que teníamos, no podríamos lanzar estas medidas ahora de expansión o activar la economía. Evidentemente, una región que se hundía, que desde políticas activas de empleo únicamente, no nos engañemos con ese gran tejido que forman las personas que están trabajando en la administración pública y no está desarrollado la sociedad civil ni industrial en Extremadura, ese nuevo modelo de Extremadura, Jesús, yo creo que hay que comenzar a trabajarlo ya. O sea, que no se puede dar la vuelta a una región después de 30 años, es evidente, y más en la crisis económica que en la que nos encontramos, pero tampoco lo es que con los números que teníamos era absolutamente imposible iniciar un proyecto. Y yo creo que a partir de ahora, por eso yo hablaba de un punto de inflexión, aunque no hay que dormirse en los laureles y las cuentas públicas siguen estando como están, y las privadas, ¿no? Digamos, ahí están las empresas, pero yo creo que lo primero era empezar la casa, no por el tejado, sino por los cimientos. Y una vez cumplido con las cuentas, a partir de ahora yo creo que pueden venir esas medidas de empleo, pero también poniendo el acento fundamentalmente en los empresarios, en la sociedad civil y en los autónomos. Bueno, si no me equivoco, es un plan para desarrollarlo en los próximos años. Hablado mucho de aquí al 2020. Yo insisto en que es una declaración de intenciones, yo creo que es una declaración de intenciones muy ilusionante, ahora bien, hay que ver si se cumple o no, porque por eso van a juzgar los extremeños al presidente Monago, por el cumplimiento de lo que ha prometido hoy. Sería terrible, sería tremendo, sería dramático para él y para su partido, que después de hacer este discurso y motivar a los extremeños con estas medidas, algunas de ellas pioneras y únicas en España, no se llevasen a cabo. Bueno, vamos a desgranar algunas de estas medidas más concretas de este plan de mil millones de euros y lo vamos a hacer en primer lugar mirando a la sanidad y con anuncio importante para unos 90.000 extremeños que se habían inscrito en esta oferta de empleo público. Quiero anunciarles, señorías, que este año 2013 convocaremos 1.500 plazas correspondientes a la oferta pública de empleo del Servicio Extremeño de Salud. Porque los extremeños se merecen que la administración respete los compromisos y este gobierno cumple. Empleo, la principal preocupación de los extremeños, de los españoles, 1.500 puestos de trabajo en la sanidad, María. Sí, bueno, la verdad es que los opositores a estas plazas en el terreno de la sanidad llevaban ya bastante tiempo esperando este anuncio. Es cierto que algunas de estas convocatorias ya han salido, no para la gran masa. La novedad es que concreta fechas de los exámenes. Efectivamente, yo creo que lo importante es que concreta, ha dicho, 2013. 2013 que, bueno... Si, entre octubre 2013 y marzo 2014 serán los exámenes. Bueno, pues en los próximos meses. Yo creo que es una medida, bueno, pues que se estaba esperando y, bueno, pues es una apuesta también por seguir fomentando ese empleo público, ¿no? Jesús, había 28.000 personas inscritas, por ejemplo, para celadores. Sí, todo eso son medidas estupendas. ¿Quién no quiere que se haga un solo empleo de trabajo? Pero es que a mí me ha hecho falta, yo he notado en falta, que no ha habido ningún análisis del punto de partida. O sea, no hemos hablado nada ni de la crisis que soportamos ahora, ni hay autocrítica alguna en lo que está pasando. Que estamos hablando que hay 181.000 parados, de los que 91.000 son de larga duración y de los que 75.000 no reciben ninguna prestación. Esto es grave, dramático. Si hablamos de empleo hay que empezar hablando de por ahí. Y luego de lo otro. Que todo eso está bien. Todo eso son iniciativas que están bien. Pero yo veo el punto de partida, no nos hemos hecho la radiografía del punto donde partimos. Esa es la gran, digamos, decepción de mi debate de hoy. Hablando de radiografía, en tema sanitario también se ha hablado de un asunto que ha enfrentado siempre a los partidos políticos, ha sido la reducción de las listas de espera. Y los profesionales sanitarios que mejor gestionen sus servicios, es decir, que no tengan lista de espera, serán recompensados por su esfuerzo y por su entrega. Esta estrategia comenzará en 2014, pero hay pacientes que no pueden esperar ni un solo segundo. Es nuestra obligación, por lo tanto, anticiparnos. ¿Puede ser una buena medida para reducir listas de espera? Hombre, se refiere sobre todo, se refería en concreto aquí al cáncer. O sea, él ha dicho que a partir de ahora, cuando un médico de cabecera tenga indicios de que la persona a la que está viendo padece un cáncer, va a saltarse cualquier tipo de lista de espera. La lista de espera va a ser cero, de hecho, para que esa persona se la atienda como debe. Creo que ha sido así lo que ha dicho, y los niños también. Eso desde luego, claro. Hablando de sanidad, siempre en esa consejería está la política social, y en política social nos ha llamado mucho la atención. Este anuncio está mirada a los más necesitados de Extremadura. Vamos a impulsar la creación de un bono solidario que tiene como objetivo apoyar a los padres en el cumplimiento de sus obligaciones parentales, especialmente las relacionadas con su responsabilidad de alimentar a sus hijos. Este bono, similar a una tarjeta de crédito, permitirá a las familias perceptoras de esta ayuda la adquisición de alimentos de primera necesidad de forma anónima en cualquiera de los establecimientos que previamente se hayan adherido a este programa. Bueno, medidas llamativas, ¿es lo que le faltaba a la renta básica, por ejemplo, de inserción? Claro, yo creo que si José Antonio Monago está encabezando y llevando claramente el discurso en esta legislatura y está estableciendo su plan, y a mí me da la impresión de que está cogiendo con el paso cambiado fundamentalmente al Partido Socialista, también lo es con medidas como esta, que hay que sumarla a la de la renta básica. Y yo creo que por ahí, aunque a mí me da la impresión, y yo soy un firme defensor, que la mejor medida contra las personas que lo están pasando mal es la creación de empleo, y eso lo podríamos aplicar también a este bono. Pero mientras eso ocurre, yo creo que es fundamental hacer unas medidas excepcionales, como ocurrió, por ejemplo, con la educación, con ese criticado plan de los mil euros. En definitiva, son medidas sociales, educativas, que por ese frente que lo podríamos denominar teóricamente de izquierda, aunque no es así, pero la izquierda ha cogido siempre esa bandera, también por ahí, influenciado o no, por Izquierda Unida, yo creo que José Antonio Monago también está marcando el camino, porque para mí otra medida fundamental para las personas, para las clases que lo están pasando mal, lo hemos hablado al principio, el IRPF para menos de 24.000 euros, es que la inmensa mayoría de los extremeños ganan menos de eso, y yo creo que esa es una medida que se puede marcar también dentro de lo social. La verdad es que lo del bono solidario ha llamado la atención, y bueno, los que tenemos hijos y están en comedores, a mí me ha pasado que me han llegado familias que han dicho que necesitaban algún tipo de ayuda para que sus hijos pudieran comer. Eso refleja la dramática situación que se está viviendo en nuestra comunidad autónoma. Con respecto al bono solidario, es una medida, por lo tanto, muy necesaria, muy llamativa, importante, pero no se ha concretado, y con dos horas y cuarto de discurso podríamos haber escuchado también, un poquito más, y haber concretado qué cantidad, a cuántas personas, porque todo esto, claro, tiene que llevar una dotación presupuestaria, y si va a llegar a todas esas personas que necesitan este bono solidario. Imaginemos que se irán conociendo más detalles a medida que vaya pasando. Es como la polémica de la venta básica, si van a llegar a todos o qué cuantos. Bueno, de la sanidad a la educación, que es otra de las preocupaciones del ciudadano extremeño, también ha tenido hueco en el debate de hoy del presidente del gobierno extremeño, José Antonio Monago, y de la educación la ha definido Monago como el empleo del siglo XXI y la mejor protección social. Ha propuesto un pacto en el Parlamento con los diferentes grupos políticos, también incluso con los agentes sociales, expertos y también asociaciones. Y además de eso, ha hablado de un plan de refuerzo y también de mejorar los idiomas. Se llamará Plan Rema, y lo pondremos en funcionamiento en 100 centros de nuestra región. Contrataremos para ello, contaremos con, para ello, perdón, con 150 profesores, a los que se sumarán otros 100 que ya pertenecen al sistema educativo, para atender la necesidad de 3.000 alumnos extremeños. Hoy anuncio aquí que nuestros hijos tendrán, a partir del próximo curso, el derecho a ser bilingües. Ya en 2013-2014, pero sobre todo en el 2014-2015, un derecho con el que mejorarán sus posibilidades de encontrar un empleo en el futuro. Jesús, bilingüismo y refuerzo educativo. Eso es fundamental. O sea, bilingüismo es uno de los grandes aciertos que el señor Monago creo que va a poner en marcha. Ya lo hizo la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Luego falló el invento porque las primeras etapas funcionaban y luego no midieron que a la hora de ir a los institutos encontraron que los institutos luego no eran bilingües. Entonces, si yo creo que con ese error que se cometió en Madrid se observa y se atiende aquí en condiciones, va a ser uno de los grandes inventos... Se habla de formar al profesorado. No, profesorado y al alumnado, porque esa es la gran asignatura pendiente en España, el bilingüismo. Sí, pero bilingüismo en inglés, supongo, ¿no? No lo ha especificado, pero supongo que es bilingüismo en inglés, ¿no? Y el problema en ese sentido es que hay mucho profesor de francés. A ver cómo se articula. Entonces, formación al profesorado porque hay que transformar al profesor de francés para que dé clases de inglés. Y esto provoca, y a portugués, y esto provoca cierta polémica entre los profesores. Yo el de francés seguiré siendo profesor de francés y habrá que aumentar el número de profesores en inglés. Además, creo que va a ser una buena oportunidad de empleo para muchos profesores. Sí, de hecho se van a contratar 150 profesores nativos, ha dicho, para el tema de los nativos. Si se abre a todas las asignaturas, vamos a ver cómo se especifica la docencia económica, porque explicar unas matemáticas en inglés hay que tener bastantes de asignaturas, pero eso es fundamental. Se va a aumentar en dos. En estos momentos en Extremadura hay dos centros bilingües que tienen el British Council, que, bueno, son programas específicos con nativos. Hay dos en estos momentos en Extremadura, uno en Cáceres y otro en Badajoz, y ha dicho que se van a implantar otros dos más. Yo creo que eso es muy buena noticia porque, sin duda, es una formación de máxima calidad. Bueno, el discurso mirada también a los empleados públicos. Ha hablado de unos 46.000 empleados públicos a los que se les adelantó la paga extra suprimida por el gobierno central, la paga de Navidad. Ha hablado del esfuerzo que han tenido que hacer con la situación de crisis y, para ellos, también ha habido hoy anuncio. Garantizo que en 2014 recibiréis el pago íntegro de la carrera profesional, siempre. Matiz importante. Iba a decir, siempre que se cumpla con el objetivo de déficit. Claro. Yo decía al principio del programa que le está robando el discurso no solo al PSOE, sino a Mareno Rajoy. Y acordaros que ya le hizo un guiño a los funcionarios extremeños con la paga extra, que también se metió en una buena polémica, que luego la siguió Navarra, y que luego ha venido también una serie de decisiones jurídicas, pero Extremadura no entró ahí porque la adelantaba la del año siguiente. Y yo creo que aquí es otro gesto. Y hay que tener en cuenta, este domingo venía una entrevista en el periódico de Extremadura con Fernández Vara, que subrayaba que él quizás, uno de los ejes importantes por los que perdió las elecciones, entre los varios que destacaba, era que los funcionarios, que quizás habitualmente habían votado, o parte de ellos, no se pueden meter todos en una bolsa, el Partido Socialista, habían retraído ese voto por las medidas en contra del gobierno central. Y yo creo que Monaco se está anticipando una vez más, cosa que no hizo, por cierto, la anterior legislatura Guillermo Fernández Vara. Jesús. El amparo, como digo yo, al funcionario, en un momento donde le ha tocado poner parte de sus posibles, como digo yo, a la hora de llevar una familia hacia adelante, yo creo que esa línea no es una línea suficiente de compensación. Yo creo que al funcionario hay que devolverle lo que es de él. No se puede sobre la marcha y a mitad de camino decirle que le quitan lo que tenía o lo que ya se había ganado. Y ese es un tema que, bueno, que no es un problema de Monaco, es un problema de España, y que no se ha peleado suficientemente, y que yo creo que es una asignatura pendiente. O sea, que esto no deja de ser una tirita en el problema de los funcionarios. Se ha hablado también de infraestructuras, que es un asunto siempre importante por el empleo que se genera, infraestructuras de transporte. Se hablan, por ejemplo, de mejoras en el acceso al aeropuerto de Badajoz, ahora que está en el proceso de ver qué compañía va a operar desde allí, desde ese aeropuerto. También mejoras en carreteras y un anuncio llamativo para Badajoz, la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico. Queremos que Plataforma Logística de Badajoz se declare por parte del Gobierno de España Zona Franca. Convertir en Zona Franca la plataforma supondría incrementar su atractivo para los inversores, gracias a las condiciones fiscales especiales para el tránsito de mercancías que disfrutan las Zonas Francas. Zona Franca, José Fique, ¿serían ventajas fiscales que tendría esa zona? Estaba encantado que algo de la Plataforma Logística de Badajoz se iba a anunciar y efectivamente me imagino que ya estará hablado con el Gobierno Central, porque ahí sí que influye mucho y las relaciones con Portugal que Monago y su Gobierno quieren seguir potenciando también son muy importantes. Y después en el tema de infraestructuras ha vuelto a insistir en el tren de velocidad alta. Ese tren que vamos a tener seguramente, según dicen, en el 2015, ha dicho que vamos a pasar de tardar seis horas en llegar a Madrid a través del tren, como es ahora, a tardar tres horas. Y en fin, yo creo que lo de la B se queda para mejor vida, para más adelante. Bueno, con respecto a la Plataforma Logística, es importante, aparte de la declaración de Zona Franca, que va a ser la primera Zona Franca si se aprueba intraeuropea, el tema también de las obras de urbanización. Pero hay que tener en cuenta que la ministra de Fomento estuvo recientemente en Extremadura y con respecto a la Plataforma, lo que anunció fue para este mes de junio una reunión con los empresarios. Sí, que molestó a los empresarios. Sí, no gustó mucho a los empresarios la propuesta de la ministra, porque de alguna manera lo que les vino a decir es, a ver, ¿qué interés tenéis vosotros en asentaros en la Plataforma? Y los empresarios le dijeron, no, 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 nosotros todo el interés del mundo, pero primero tendrás que ponernos, nos tendrías que poner las condiciones, aunque sea por la crisis y por la situación actual en la que nos encontramos, vamos a replantearlo de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que importante este anuncio por el tema de que se empieza a urbanizar, no sabemos cuánto, cuántas hectáreas, probablemente no como inicialmente estaba ese proyecto, y, bueno, también el tema de la zona franquí, pero muy pendientes de la respuesta de los empresarios en esa reunión. Yo creo que es fundamental, sobre todo si perdemos definitivamente, como da la impresión, después de haber llegado tarde y mal al Eje 16, y después del lobby del Mediterráneo, podríamos subrayarlo así junto con Francia. Si eso lo perdemos, y es fundamental de cara al futuro... Si le recordamos a los ciudadanos que el Eje 16 es corredor de mercancías ferroviarias. Yo creo que esto, que no sería en la misma medida igual, pero sí que es un proyecto muy importante. Y con respecto a las obras que subrayaba José Enríquez, no ya es que podamos acceder en menos tiempo, que es fundamental para Extremadura, sino también la cantidad de puestos de trabajo. Cuando se habla de no crear puestos de trabajo de empleados públicos, sí es cierto que para reactivar la economía también son muy importantes las obras públicas, porque aunque sea durante un tiempo concreto y sobre todo en la construcción, yo creo que esa obra, con los puentes que va a haber muy importantes en la zona de la provincia de Cáceres y en general todo el recorrido, creo que va a dotar, y me parece que lo ha concretado hoy incluso el propio presidente, de una mano de obra muy importante y durante al menos dos años... Si ha hablado de miles de empleos, no ha concretado más. Ya no solo por los empleos que eso puede traer, sino porque Extremadura tiene una deuda histórica, no la que le debe el gobierno, sino la deuda histórica, es que aquí no hay ninguna instalación, digamos, o asentamiento empresarial con suficiente peso para poder mantener la región, no dependiendo del Estado o de la autonomía. Entonces aquí Monago es una visión, por eso hay una parte en su discurso visionaria, que quiere dejar el Estado un poco, o la parte pública un poco hacia un lado y crear nueva entrada a ese mundo más sector privado, más liberal, pero eso no es fácil ni es de la noche a la mañana, ese es el futuro. Y como tal, yo creo que es un esfuerzo que quiere hacer, pero no tengo claro que le sigan. No creo que le sigan, pues claro, mantener el bienestar social no es fácil, los empresarios no están muy acostumbrados a las iniciativas y poner ellos los riesgos y los, digamos, los agentes o sujetos sindicales, pues tampoco quieren ir a grandes aventuras con riesgos de que esto dura en mucho tiempo, su problema es muy cercano. Miramos también a la cultura, ha tenido Monago un guiño a la cultura, al IVA cultural, a esa propuesta que se lanzó desde Extremadura en septiembre del año pasado, esa compensación por la subida del IVA cultural, pero también ha anunciado hoy el presidente extremeño una iniciativa llamativa que está en algunas comunidades autónomas, se llama Bono Cultural. Extremadura va a poner en marcha el Bono Cultural. Con esta iniciativa, en cualquiera de los establecimientos que se adhieran a la promoción, se podrán adquirir libros, músicas y entradas de cine o teatro, conciertos, exposiciones de cine, museos, actividades de patrimonio. Con el Bono Cultural también se podrá adquirir prensa diaria. ¿Qué os parece esta iniciativa? Sí, es verdad. Aumenta la venta del periódico. Hombre, nuestros compañeros, los directores de los periódicos, tienen que estar encantados, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera es una ayuda también a la venda de cine, de medios, ¿no? Sí, 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 bueno, sí, bueno, una ayuda al sector cultural que creo que va a ser importante también. Es que yo creo que el sector cultural en Extremadura no hay que especificarlo solo en eso, sino unido al turismo. Bueno, se mataban, según he podido saber estos días en Mérida, los directores de los hoteles para que Julio Iglesias, por ejemplo, estuviera en el suyo. Por ponerlo solo un ejemplo, y no hablamos ya del festival, quiero decir, la cultura en Extremadura, que como decía Jesús, desafortunadamente tenemos poca industria, pues bien, la del turismo y la de la cultura, que yo creo que van de la mano, hay que potenciarla al 100%. Y yo creo que la desafortunadísima subida del IVA cultural, que no tiene parangón en toda Europa, era una aberración que se ha pagado caramente, y sobre todo aquí en Extremadura. Por lo tanto, yo creo que esta es una iniciativa más para recuperar, insisto, un mundo que no es solo el cultural, el de los artistas, sino es turístico, gastronómico, y de ahí vienen otra serie de elementos que vienen a confluir en el cultural. Bueno, además de la cultura, se ha mirado también a la oposición a la hora de hablar de pactos. ¿Habéis echado de menos alguna propuesta de pacto? No, yo creo que la propuesta está encima de la mesa, lo que esperemos que no tengamos que echar mañana, falta ese pacto. A mí me gustaría que mañana hubiese un gran pacto en el Parlamento extremeño. Yo creo que, bueno, no sé si siempre es el momento, pero mañana es un momento más, en el que me gustaría, después de este dibujo, que puede ser efectivamente visionario, ilusionante, a lo mejor imposible si queremos, me gustaría que, como coincidimos casi todos en que son cosas positivas, que duda cabe, bajar los impuestos, fomentar la cultura como turismo, la industria, apoyar a los funcionarios, luchar contra el cáncer, todo el mundo lo firmaría. ¿Por qué mañana no puede haber un... ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Yo firmo esto, claro. De momento ha puesto algunos papeles para firmar, uno, por ejemplo, la ley electoral, que ya viene de atrás, ya se propuso el año pasado, y de nuevo hoy la ha vuelto a plantear encima de la mesa. Creo, señoría, en las listas abiertas. Podrían ser listas desbloqueadas, pero mi modelo es de unas listas abiertas en las que el ciudadano vota a la persona y no al partido. Creo en un parlamento con menos diputados y en un porcentaje de umbral de representatividad para formar parte como diputado de esta Cámara que debe reducirse del 5% actual al 3%. ¿Listas abiertas y reducirse del 5% al 3%? Sí, yo ahí estoy de acuerdo. Yo creo que hay que empezar a no pensar en los partidos y a pensar en las personas. Habrá una cuota para el partido, pero creo que las personas son las que gestionan personas. Y no los partidos no gestionan herramientas, sino los partidos gestionan su núcleo, digamos, de administración y de autogestión, pero son las personas las que administran personas. Y en cuanto a los pactos, yo creo que es la gran clave del discurso bien estructurado que ha hecho hoy el presidente, pero la gran oferta ha sido la de pactos. Lo que pasa es que yo no sé si era una oferta de pactos sin condiciones. Yo no sé si ofrecía. Te invito al pacto que es que firmes conmigo todo esto. O vamos a discutir y vamos a los dos a ponernos de acuerdo y llegar a un entendimiento. A mí ese es el pacto que me gustaría. Si os parece, ahora seguimos con el pacto, porque ya tenemos las primeras reacciones de los grupos parlamentarios para ver qué clima podemos tener mañana. Esto es lo que han dicho justo al terminar su discurso José Antonio Monajo. Ha sido un discurso futurista. Se ha olvidado del presente de Extremadura. Habla de muchas cosas que dentro de algunos años, a lo mejor, pero yo creo que no ha propuesto medidas que nos ayuden a recuperar y a mantener el estado del bienestar, que es lo que hoy en Extremadura está en cuestión. No ha sido capaz de plantear ningún escenario ilusionante para los extremeños. Ha sido escapista porque ha huido de la realidad. No ha sido capaz de hablar de los 182.000 parados cuando ese es el principal problema que tiene la región. El mensaje que le ha querido lanzar a los extremeños es el de la recuperación económica, que está siendo una realidad y que esa realidad se puede conseguir mucho antes si entre todos juntos lo hacemos. José Enrique, ¿qué te corta? Bueno, esto son valoraciones políticas. Yo del discurso de Monajo lo que menos me han gustado, y ha habido pocas, son las valoraciones políticas. Yo creo que como ciudadano y no político, desde luego lo que pido son acciones, promesas que se cumplan, cosas que se hagan y no valoraciones políticas. Y esto desde luego son exclusivamente valoraciones políticas, incluidas del Partido Popular, que sostiene al Gobierno y que tiene que decir lo que ha dicho el portavoz. Pero yo creo que la clave está en medidas como la bajada de impuestos para el 90% de la población de Extremadura. ¿Eso es dentro de 20 años o va a ser el próximo año? Eso es el próximo año, ¿no? Ya, de aquí hasta el 2014. Es que lo he preguntado además, José Enrique, porque tenía la misma duda y me han dicho que se va a poner en marcha ya hasta el 2014. Y luego se va a evaluar... No es futurista, eso es presente ya, porque claro, eso forma parte del presente. María, y listas abiertas, para terminar. Listas abiertas que a mí me parecen fundamentales. Una reivindicación del 15M. Es lo mínimo que se puede exigir a la clase política extremeña y española para regenerar la democracia, antes que venga alguien y nos la quite. Quiero decir, es lo mínimo. Listas abiertas. Y este señor, que me da igual que sea este, que sea otro, lo ha pedido. Y le va a pasar como con el IVA cultural. Es que al final los políticos de Madrid tendrán que reivindicar las listas abiertas. Nos vamos a marchar a la publicidad. Tan solo un par de minutos, estamos de vuelta aquí en Análisis con más asuntos. Buenos días. Quería hablar con el responsable de riesgos laborales de la empresa, por favor. Empresario, en el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, te informamos de todo lo que precisas saber para estar al día cumpliendo la normativa. Es un servicio gratuito para el empresario extremeño. Quien tiene un trabajo hoy en día puede considerarse que tiene un tesoro, pero ¿son todos los empleos iguales? Hay muchos que han tenido que hacer de tripas corazón para trabajar como matarife, pocero o taxidermista. ¿A qué se dedica un taxidermista? Pues a la naturalización de peces. Es un trabajo duro y peligroso. No toda la gente la puede hacer. Esta semana en Reporteros, alguien tiene que hacerlo. Tiene ante usted al frutivo stealth. Esto es auténtica ciencia ficción. Perfecto. El mío descapotable y con los mandos de diseño. Si te precipitas a la hora de utilizar un arma nueva, puede morir gente. Tengo un mal presentimiento con ese avión. Talón 01 a control. Nos ha alcanzado un rayo. EBI está inestable. Señor, ha cortado la transmisión de datos. Seleccionando otros objetivos. Lo borrará de la faz de la Tierra. Jamie Foxx. Jessica Biel. Alerta. Alerta. Stealth. La amenaza invisible. Ese avión pone en riesgo nuestras vidas innecesariamente. ¡Sepárate! ¡Sepárate! Noche de acción este jueves a las 11. Parlamento Extremeño. Los sábados a las 3 menos cuarto en Canal Extremadura. Mañana, una edición especial de Extremadura Noticias retransmite en directo la segunda sesión del debate sobre el estado de la región en el Parlamento Extremeño. Síguelo en Canal Extremadura Televisión, Canal Extremadura Radio y en nuestra web. Las intervenciones de los grupos parlamentarios y las réplicas del gobierno mañana a partir de las 10 menos 5. Ya estamos de vuelta aquí en este especial el análisis sobre el debate sobre el estado de la región. Un especial para el que han tenido que trabajar muchos compañeros. Trabajo encomiable de los compañeros de Canal Extremadura Televisión. Hoy las redacciones de todos los medios también han realizado ese trabajo pues muy movido, con mucha tarea para poder cubrir perfectamente y llegar a ustedes toda la información de este discurso, de esta primera jornada de José Antonio Monago, el presidente del gobierno de Extremadura. ¿Qué titular pondríais titular breve a este debate? En esta primera jornada. Por ejemplo, bueno, como ven... En radio es más complicado, pero bueno. Sí, pero bueno, por ejemplo, Monago baja impuestos, anuncia una bajada de impuestos a 430.000 extremeños en un debate donde elude hablar de la situación actual de Extremadura. José Enrique. Más o menos. Sí, yo creo que lo más importante es el anuncio de bajada. Yo diría, Monago bajará los impuestos a todos aquellos extremeños que cobren menos de 24.000 euros. David, que estará más acostumbrado. Aquí juegas con ventaja. Monago señala el camino autonómico y nacional, también a Rajoy. Y déjame que te diga solo una cosa con respecto a mañana. Yo creo que Monago... Eso ya es trampa, ¿eh? Venga, eso es trampa. Ha estado elegante con respecto a la oposición después de la semana que tuvo Guillermo Fernández Vara la anterior. Ojalá que también lo esté mañana Guillermo Fernández Vara ahí a la altura. Jesús, titular. Monago sueña con una nueva Extremadura sin contar con Rajoy. Bueno, pues vamos a irnos a las redacciones de los periódicos. Vamos a esta hora a los periódicos regionales en nuestra comunidad autónoma. Están en las dos capitales de provincia de las sedes. Y nos vamos a ir en primer lugar al periódico Extremadura que seguro que estará trabajando ya en la maquetación, en el contenido de este periódico de mañana, que saldrá y que podrá comprar ustedes en el kiosco. Nos acompaña Miguel Ángel Muñoz desde Cáceres, director del periódico Extremadura. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Manu. Y a todos los demás compañeros, buenas noches. Bueno, imagino la relación con mucho frenesía ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora estamos en plena ebullición. ¿Con qué titular vais a salir mañana? No sé si lo habéis decidido ya o tenéis que reuniros. Bueno, pues fundamentalmente el titular irá porque Monago bajará los impuestos y que bajará el IRPF al 90% de los extremeños. Yo creo que esa ha sido la gran noticia, ¿no? De ese discurso largo de dos horas y media del presidente del gobierno de Extremadura y un discurso potente donde yo creo que sí que ha tocado todos los puntos, ¿no? De lo que más preocupa a la gente en estos momentos. Miguel Ángel Muñoz, director del periódico Extremadura. Muchas gracias. Mañana estaremos en el kiosco atentos a comprar el periódico. También miraremos al diario y hoy nos vamos ahora a la sede en Badajoz. Ángel Ortiz, director de Extremadura. ¿Qué tal? Buenas noches. Director del hoy. Buenas noches. Director del hoy. No, del Extremadura. Claro, como hemos hablado con Miguel Ángel. Bueno, el caso, la redacción del hoy imagino que ahora mismo también trabajando en los contenidos de mañana. ¿Con qué titular? ¿Ya sabéis por dónde vais a tirar? Sí, bueno, nosotros titularemos también por la bajada de impuestos, ¿no? Pero sí introduciremos de alguna manera ese matiz que escucha o que comentaba alguno. No sé si ha sido David o José Enrique de que efectivamente esa bajada tiene más quizá más interés por el aspecto en el sentido de que rompe una tendencia o rompe una estrategia marcada desde Madrid por la inciencia práctica, por así decirlo, ¿no? Que es bastante limitada. Pero es un gesto y es un cambio que yo creo que tiene mucha importancia. Bueno, pues no te cambio de cabecera. Hoy Extremadura, mañana en el kiosco lo compramos. Gracias, Ángel. A ti y hasta luego. Buenas noches. Bueno, vamos a mirar también cómo titulan el resto de periódicos de la prensa digital hasta ahora. Titular principal para las principales cabeceras, por ejemplo, en el país Monago anuncia una bajada del IRPF para el 90% de los extremeños. Titular principal en el mundo punto es Monago baja el IRPF a los extremeños con renta inferior a 24.000 euros. Y en ABC punto es también titular para Monago bajará los impuestos al 90% de los extremeños muy similares, los titulares. Bueno, pues coincidencia. Ahora mismo Extremadura se lleva la mirada. Es la gran noticia. Sí, sí, insisto que ha abierto todos los informativos y toda la juez y sigue marcando hay tendencias fundamentalmente por eso porque se desmarca de razón. Porque sigue de alguna manera el discurso de Aznar que lo venimos escuchando en los últimos días que está insistentemente pidiendo esa bajada de impuestos y además Monago es el primer gobierno que baja los impuestos siguiendo casi la línea de Aznar frente a la de Rajoy con lo cual imagínate la espita. Bueno, hemos hablado hasta ahora de contenidos pero el debate también tiene forma y la forma la hemos buscado comparando las imágenes del discurso de José Antonio Monago del año pasado imágenes que van a ver a la derecha y la del discurso de este año imagen de la izquierda. Fíjense, el traje la vestimenta es muy similar al del año pasado y sobre todo también la corbata mismo color verde esperanza quizá aludiendo al título de este discurso de José Antonio Monago renovar la esperanza. Bueno, pues lamentablemente hasta aquí llegó nuestro tiempo de análisis este especial se nos hace breve hay muchos asuntos que tratar lógicamente reducir dos horas y 17 minutos en este espacio es complicado gracias porque lo habéis conseguido a los cuatro por estar con nosotros José Enrique Pardo María Ortiz y ya saben que en Canal Extremadura Televisión y Canal Extremadura Radio van a poder seguir mañana también en directo la reanudación del debate la segunda jornada a partir de las 10 de la mañana y antes aquí en Canal Extremadura Televisión un especial primera página con los tres portavoces parlamentarios de los grupos volvemos mañana aquí en análisis ya con una edición normal pásale bien ¡Gracias!